Obras sin corrupción. El ministro de vivienda, Heiner Alvarado, mencionó que su gestión busca que las obras inician y se culminen sin corrupción. Así lo indicó tras inspeccionar obras de mejoramiento de barrios financiados en la región San Martín, a donde llegó acompañando al presidente Pedro Castillo. Designan viceministro de vivienda y urbanismo. El arquitecto Rodolfo Santamaría Raceto es el nuevo viceministro de vivienda y urbanismo. Santamaría es un profesional con amplia experiencia en la gestión de proyectos inmobiliarios y en planificación de las ciudades. Presupuesto de 188 millones de soles para Ucayali. El ministro Heiner Alvarado informó que los tres niveles de gobierno invierten un presupuesto de casi 188 millones de soles en obras de saneamiento y mejoramiento de barrios en Ucayali. Ministro realizó una jornada de trabajo en la región acompañando al presidente Pedro Castillo. Obras de agua en Huancabamba y Ayabaca. El ministerio de vivienda inició dos obras de agua y saneamiento rural en las provincias de Huancabamba y Ayabaca. Proyectos valorizados en más de 5 millones de soles beneficiará a más de 600 habitantes. Descolmatación en ríos de Tacna. La maquinaria pesada del ministerio de vivienda ejecuta labores de limpieza y descolmatación del cauce de los ríos Sama y Caplina en Tacna. Acciones se realizan de manera preventiva para evitar desbordes e inundaciones durante la temporada de lluvias.